Solamente estamos haciendo tres canciones, en realidad cuatro de esta nueva placa, y parece ser que les gusta. ¿Y comentarios de la gente en relación a haber escuchado el disco? Mucha gente, no sé los fans de Argentina lo que opinaran, pero la gente que yo sé que lo escuchó en el mundo dicen que para ellos es lo mejor que hemos hecho hasta ahora, que está bien. ¿Fue difícil acomodar la cosa en el escenario después de la ida de Wurzel? ¿Fue difícil estar jugando en el escenario sin Wurzel? ¿Suscríbete a los tres? No, fue bastante fácil, es más, creo que suena mejor sin él. Fue como volver a los viejos tiempos. No, no es así porque no es volver a los viejos tiempos porque es otra gente, pero creo que suena muchísimo más claro y mejor ahora. ¿Y qué nos puede decir él de la partida de Wurzel? Bueno, lo único que te puedo decir es que un día agarró y dijo, bueno, me voy. Ya había dicho una cosa así hacía dos años atrás, pero volvió y esta vez no. Va a quedar en trío entonces, definitivo. Otra pregunta que se me ocurre hacerle es el video. Al fin pudo salir en los cables de televisión porque creo que lo tenían medio prohibido. Era una cosa así. No, no sabía, no sabía que había algún problema. Ah, no, el comentario que había llegado acá era que era un video muy duro el de Sacrifice y que en un primer momento habían intentado no pasarlo. Bueno, ahora está saliendo, lo alcanzamos a ver últimamente en el Headbangers, en MTV Latina. Por eso le preguntaba. No, there were some rumors, Lemmy, that here in Argentina, some rumors reached which said that, you know, the video, Sacrifice video, was kind of too hard, too tough to be played on MTV Headbangers. And now that we can see it through MTV, that's why Rousseau was asking whether there had been any problems. No, no, we didn't have any problems here. No, no. They're showing it here. No, no, no. No tuvimos ningún problema nosotros, lo están pasando acá. Bien, ¿y la idea del video es de él? Was it your idea as regards to the video, Lemmy? To do what? Was it your idea for the video? Was it your idea? My idea to what? As regards to the video, the idea of the video. I mean, what they show, the things that they show there. No, no, it wasn't me, it was the director. No, simplemente el director. San Ray, no need. San Ray, no need. I thought it was very good, though, you know? Sorry? I thought it was very good. Dice, yo creo que es muy bueno el video. Sí, sí, por eso mismo se lo preguntaba porque creo que también fijaba una posición en relación no solo a lo del tema, sino a todas las imágenes que uno ve en el video de Sacrifice. Oh, Russo was just, you know, he thought that maybe it was your idea because the video is so well done. I mean, you know, the images that they show are sort of, you know, they identified the band. That's why he was, you know, just asking. You think so? Well, I mean, I don't know if they identified the band. It's like, it fits with the song, you know? Well, it worked. I thought it was very interesting. The video, indeed. Bueno, si vos pensás eso, a mí también me parece que es muy interesante el video y la idea de eso. Y, bueno, nos identificamos más que nada con el tema que trataba la canción, ¿no? ¿Ahora están girando o están en un break? Lemmy, ¿estás en tour right now or are you just having a break? No, we're in Germany. Estamos en Alemania. Ajá, ¿están girando con quién de Grupo Telonero? Who are you playing with in Germany? Well, we're top of the bill here. Who's opening up for you guys? It's Kew Siskind. Kew Siskind. Ajá, ¿y en Inglaterra van a estar con Cathedral? And are you going to be playing with, um, I mean, is Cathedral going to be playing with you guys in England? Supposed to be, yeah. They've played with us in Scandinavia also. Y supuestamente así, pero ellos ya tocaron con nosotros en Escandinavia. Y ellos estuvieron de gira con Black Sabbath, ¿verdad? And you were on tour with Black Sabbath as well? And America. En Estados Unidos. ¿Y cómo anduvo la cosa? How was the tour there? It's okay, you know. Yeah. It's fun, you know. Bien, divertido. ¿Le excita la posibilidad de volver a Buenos Aires? Is it exciting for you to be coming back to Argentina, Lemmy? Yeah, we're all very happy about it. Sí, estamos muy felices. Tiene buenos recuerdos de acá, ¿no? Do you have nice, uh, I mean, do you remember Argentina in a nice way since you guys... Oh, yeah. Yeah. Yeah, it's the most people we've ever played to, I think. Es la cantidad mayor de gente para la cual hemos tocado. El mejor público también, me parece. Bueno, thanks. Otra cosa que se me ocurre preguntarle es que entre Bastard y Sacrifice el tiempo no fue mucho. Eh, y han grabado dos excelentes discos para la carrera de Motorhead en poco tiempo. Eh, se nota que compositivamente están a full, ¿verdad? Lemmy, since you didn't take so much time between, uh, the release of Bastard and Sacrifice. It seems to be that you guys are sort of on the top of, uh, songwriting creativity. Is that right? Yeah, we feel that way, yeah. It's, uh, those two albums were very good and they were very different from each other. Yeah, we'll be doing another one soon. Sí, creo que es así, que estamos en el top de la composición. Y es más, que estos dos discos son muy diferentes el uno al otro y ahora también estamos ya preparando el próximo. Otra cosa que se me ocurre preguntarle es, eh, la otra vez estuvimos con Ozzy y habló maravillas de él como compositor, ¿no? Eh, y hemos escuchado el tema que, que compuso con Ozzy, que está dedicado a la mujer, que nos cuente un poco de, de esa anécdota. Lemmy, oh, like, two months ago Ozzy was here for the Monsters of Rock and, you know, he talked wonderful things, he said wonderful things about you. Um, Russo, would like, would like to know if you can tell us about that song you guys worked on together for his wife? What, um, nice guy. You mean I know a nice guy? Es este, yeah, that's what he said. Yeah, that was a great, yeah, that was great. It was nice. I like working with Ozzy, you know, he's like, he's from the same generation, you know. Es bueno trabajar con Ozzy, es de la, de la segunda generación. Acá hay una pequeña, no confusión, pero tiene que ver con, eh, lo que Lemmy entiende en relación a el tema anterior. Uno de los tantos temas que han compuesto con Ozzy, pero que tenía que ver con, no soy un chico lindo, no soy un chico bueno, ¿no? Ahí no, nice guy. Este, bueno, ahora se le aclara el asunto. A Lemmy, volvemos a re-preguntarle con Laurita en relación al tema, see you on the other side, que es el tema que Lemmy le hace letra, ¿no? A la idea original de Ozzy Osbourne, está en Osmosis. Después vamos a hablar un poco de eso con César en la novedad. Este, bueno, escuchemos ahora la re-pregunta y sí, la contestación de Lemmy en relación al tema, que sale en Osmosis, en donde también hay autoría de Lemmy Kilmister. And, uh, how did you guys work in that song together, uh, Lemmy, do you, you know, can tell us something about that? Well, I mean, he wanted the song for, for him, you know, and I wouldn't give it to him. So he came and, he was on our version of it instead. And Slash was on the solo, of course, guitar, you know. It's just a nice thing, you know, to work with other people. Well, it's good to work with other people, it makes it, you know, it makes you the horizon bigger, you know, it's better. People should collaborate more. Es muy bueno trabajar con Ozzy, es más, él quería la canción para él y yo no se la quería dar. Ahí hubo una disputa, pero creo que es muy bueno que la gente coopere con sí mismo. Yo ahí participé también con un solo. Ahora, en el último disco, Osmosis, hay un tema que se llama See You on the Other Side, en donde él también pertenece a autoría, Lemmy. De ese tema quería que alara, porque es el que habla de la mujer, que Ozzy le dedica a la mujer como viéndola desde el otro lado, después de muerto. And, Lemmy, what about your participation in the song See You on the Other Side, which came out in Osmosis, Ozzy's last record right now? Oh, well, what about it? Oh, what can you tell us about that? Well, I was on tour and he sent me a tape with the tune on it, you know, and I wrote some words down and sent them back to him. So, that was it, you know, it's like, it's not a bad song. Ozzy me mandó una cinta con la melodía, entonces yo trabajé sobre la letra de ese tema y me parece que, bueno, que no es un tema malo. Hmm, con respecto a los shows, después de ya su tercera visita ininterrumpida a la Argentina, en realidad va a ser la cuarta, fue 92, 93 y 94. ¿Hay preparado algo especial para la lista de temas? Lemmy, since this is the fourth time you come here to a country, you've been here in 1992, 93, 94. And now 95, is there any sort of special playlist that you plan to do here? Um, not really, we don't, we've never been there for very long, you know, we've only been there for three days at a time, right? So we don't get much chance to see the country, you know, outside Buenos Aires, so I'm very pleased to be there, you know, I've had a good time, every time we've been there I've had a good time, you know, it's just like, I don't, we went to a club somewhere, it was a disco club, that was a real good one, what's the nice girls there? But like, basically we're just visiting, you know, with tourists, you know? Well, in reality no hay nada especial, ya que hace bastante que no estamos ahí, y aparte las veces que vinimos, hemos estado como máximo tres veces cada vez, en realidad no podemos decir, tres días, perdón, cada vez, en realidad no podemos decir que conocemos mucho el país, podríamos estar ahí de turistas, y lo que me encantó ir allá, incluso me acuerdo haber estado en un club, en una disco muy buena, donde había unas chicas muy lindas. Hablando de chicas, sigue durmiendo solo, ¿no? Talking about girls, Lemmy, do you still sleep alone? No, if I can help it. Si no, lo puedo evitar. Bueno, no, esto tiene que ver con una idea, las chicas a la tarde, pero a la noche en su cama solo. You always prefer chicks to go in the afternoon to your house, and then you would like to sleep alone at night, is that right? Um, I don't mind when they arrive, you know, it's okay with me. No me interesa cuando llegan. Well, at night or they can arrive in the afternoon, it's really okay with me. I mean, the motto of Motorhead is Don Dias West Chica, see, right? No me interesa en realidad en qué momento llegan las chicas, no tengo ningún problema si vienen a la tarde, a la noche, el logo de Motorhead, que con las chicas está todo bien. Bien. En la última nota que hicimos en enero, él comentaba de que habían vuelto a sonar en las radios por el tema Born to Ride Hell, puesto en la película Airhead, ¿verdad? Con el álbum Sacrifice. Lograron seguir sonando en las radios. Lemmy, you said that because of Born to Ride Hell appearing in a movie, you guys were aired on the radio, and do you still, I mean, are radio still playing Motorhead with the new álbum Sacrifice? No, 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 I mean, we were never really a radio band, you know, because we don't accept what rock and roll is, you know. No mucho. The radio has not been good to us particularly, you know. No somos una banda para que lo pasen en la radio, o sea, no entramos en el concepto de lo que es una radio, ya que somos una banda de rock and roll, lamentablemente ahora no nos están pasando mucho y nunca la radio nos ayuda a nosotros. Primera parte de la nota con Lemmy, va a haber más, ¿eh? Ojo, y lo que viene después de esta contestación, la preguntita y la nueva contestación de Lemmy es muy, pero muy interesante. Así que bueno, Lemmy Gilmister desde Alemania, comunicado con Laurita California y conmigo esta tarde. Se nos viene, se nos viene Motorhead, 10 de noviembre, 20 años con el rock and roll, hay que estar ahí, ¿eh? Y que no hable más de nada, que no hable más de nada, ¿está claro? Vamos. ¿Dónde están los chicas? La palabra rock tiene efecto, el rock and roll es actitud. 20 años con el rock por actitud y por beso. Coca-Cola y conmigo presenta Motorhead, 10 de noviembre, Estadio Obra, entradas del multimundo, Coca-Cola y conmigo, divino ya. ¿Hay que creer entonces que el vínculo para que una banda de rock pesado suene en una radio tiene que ser una banda de sonido de una película? So it seems to be that for you, you know, for a heavy, for a, you know, a tough band to be played on the radio, you need to, you know, participate in a movie. Is that, do you think that's, that's the way to get there? That's more or less it, yeah. Más o menos sí. That's a sad story, you know, it's true. Es una historia triste, pero es verdad. Esta mierda está todo a nivel radial, este, más allá de los gustos que tengamos nosotros, con el hecho de que no se pueda hacer sonar música pesada en ninguna radio del mundo, es casi una constante en todas las bandas que nos visitan, que nos comentan lo mismo. Oh, Lemmy, all the bands that have come here to the radio, they all said that it's very hard to be played, you know, that heavy metal music is very hard to be heard on the radio. Why do you think there's so much bullshit as regards to radio? Well, because the radio is always trying to please everybody, you know, and they can't do it. So the first ones to go are the ones that please the least people. And this has been the sort of thing that pleases, you know, a whole lot of the broad listening public, you know what I mean? So they have to play this bullshit all the time, but it's like Disneyland, you know. It's like, in reality, the radio, what they try to do is complacer to the majority. So, the first ones in coming are the first ones in serving. So that's why they pass so much bullshit and that, in a certain way, they seem to be a music of Disneyland. I propose, not a game, but a game, if he wants to accept it. I'll go to the names of the songs of the album, and he'll say a little thing about what he talks about. Let me, um, Russo here wants to talk about the songs in Sacrifice. If you don't mind, he will just give you the names of the songs and for you to tell us something about the lyrics of the songs. Since, you know, most of us don't understand English, so, would you mind doing that? Yeah, sure. Okay. Sacrifice. Sacrifice is about people not believing in the good of mankind, you know. It's like, what a**holes people are to each other mostly. El tema se trata sobre la humanidad, que no cree en las cosas, como se dice, en los ideales humanos. I know. Yeah. I know. What do they not believe? I have no lady in the best. I'm the one champion to believe. That I've become the loving care. ¡Gracias! 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 Me quedan tres preguntas nada más, ¿ok? ¡Gracias! 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 Bien. ¿Cuánto tiene que ver Mickey D en el empuje de toda esta última parte de la banda? ¿Cuál es la participación Mickey en esta última escena de la banda? Quiero decir, sin la participación de palabras... ¿Cómo se ha colaborado en respecto a la banda? Bueno, él es un tercio, igual que todos nosotros. Ahora cada uno de nosotros somos un tercio de la banda. Y fue el único baterista que realmente es útil ya que él se calienta por escribir y componer y traer música a la banda. Así que es muy, muy útil. Cuando él hablaba de War for War, decía un poco, él cree que toda esta historia que se ha planteado atrás de él, desde las insignias que él usa hasta las lecturas que él normalmente lee, es un karma con el que tiene que seguir viviendo? ¡Gracias! 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 Bueno, en realidad no puedo evitar que la gente sea estúpida, no puedo ayudarlos a que sean más inteligentes, pero en realidad cualquier cosa que sea más inteligente. que sale publicado en los diarios o demás, ya lo toman como que vos sos así. Entonces, obviamente, bueno, es algo que siempre pasa y además la gente se engancha en cualquiera con tal de joderte. Estás cumpliendo 20 años con el rock and roll. Después de tanto tiempo, tenés ganas de seguir tratando a la gente o cada vez querés estar más aislado de todo el mundo. Lemmy, since you and your band have been playing for 20 years, you've been in the rock and roll scene for 20 years, how do you feel right now? Do you think, do you feel like getting closer to people or, you know, as each day goes by, you feel that it's better to be lonely? Bueno, en realidad nunca se sabe, ¿no? Porque todas las cosas cambian día a día y lo que vos pensaste que ayer era una buena idea, ahora no lo es. Pero estoy bien y estoy feliz ahora. Nos vemos en noviembre, Lemmy. Gracias por esto y, bueno, espero encontrarte acá para darte un abrazo y tomar unos bourbon juntos. Lemmy, Rutho wants to see you in November. He wants to thank you for the interview. He will be waiting here with some bourbon and whiskey and he wants to give you a big hug when he sees you here in Argentina. He's a fucking lunatic. He's a lunatico de mierda. Bueno, él te es culpable en algo de eso. You're responsible for his madness. I know, it's true, it's true. Es verdad, es verdad, ya sé. Thanks, Lemmy, I'll see you, ¿ok? He's a good guy. I love him daily. Dice que te quiere muchísimo, que sos un buen tipo. Bueno, muchas gracias. Nos encontraremos acá y va a ir un asado de por medio, decirle una barbacoa desde el año pasado prometida. Que prepare un día porque le voy a llevar a mi barrio a comer un asado. Lemmy, Rutho also promised you last year that he was going to cook a barbecue for you. And, uh, please, you have to make some time now that you come here because, you know, he already bought the meat and the sausages for you, ¿ok? Okay. All right. See if we can, I hope so, yeah. Sí, espero que sí, que pueda hacerlo. Una más, una más. Sí, por favor. La que sigue después de una más es quizás una sorpresa, pero eso tendrá que ver cuando... ...Motorhead esté en Buenos Aires. Así que, Lemmy, anota con... ...el señor Kilmista. Motorhead en Buenos Aires, el 10 de noviembre. 20 años con el vocabulario. Ahí estaremos. Sin duda. En el mes de los muertos, el rock pesado sigue vivo. We are motorheads and we are rock and roll. Motorhead en noviembre. No, 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 no. Cuando Lemmy elige, nadie estafa. Motorhead en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!